Lo que pasa es que estaba el otro hombre, sí, José Luis. No, estaba Eduardo. Yo creo que el último era Eduardo. No, pero le siguieron, vivo, vivo lo velado. Ahí está el penal, el rebote, gol. 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 De Juan Auri del Chiclayo, Balbuena. De penal, a los 14 minutos y medio de la primera parte, Auri Chuno, Universitario 0, se pone adelante. El equipo local, gol de Balbuena. Muy bueno el disparo, ¿no? La forma como lo hace, mira, lo espera. Hace el cambio justamente cuando...